Respetando, entre otras muchas cuestiones, la libertad de las familias para elegir sanidad o educación. Una batalla constante que hemos tenido nosotros, desde luego, desde la Comunidad de Madrid con el Gobierno. Tanto es así que nos hemos tenido que ver, otra vez en los tribunales, una batalla que hoy hemos conocido que hemos vuelto a ganar y que, por tanto, permitirá que las familias en Madrid sigan eligiendo el modelo educativo y el colegio que quieren para sus hijos bajo el distrito único. Pero también estos valores entrañan madurar y asumir que el fin no justifica los medios, que las Administraciones se deben al ciudadano y que no pueden ser utilizadas por minorías para imponer decisiones trascendentales que afectan a la mayoría y, además, por décadas.